Bueno, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Carlos Abella, embajador de España en el Ecuador. Señor embajador, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, antes de empezar, quisiera ubicar a la gente un poco más en el mapa para poder hablar del problema de Cataluña en España. Bueno, les cuento a todos que Cataluña es una región, es una comunidad autónoma considerada así, entre otras cosas, porque tiene una identidad colectiva, lingüística o cultural diferenciada del resto de España. Está ubicada, como ven ustedes, al noreste de España y está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Su capital es la ciudad de Barcelona. Así para que lo puedan ubicar en el mapa. Bueno, como últimas noticias, tenemos que el fiscal general del estado presentó dos querellas por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos contra los representantes de la declaración de independencia de Cataluña. Embajador, ahora sí, cuéntenos, ¿los catalanes quieren o no quieren la independencia de España? ¿Qué es lo que está pasando en su país? Bueno, antes de nada, buenos días a todos los televidentes de Televisión Amazonas. Y efectivamente, unos catalanes sí quieren la independencia, otros no. Lo que sucede es que los datos son que un 36% que hay en independencia, pero ha bajado, según un sondeo del pasado domingo, un 33%. ¿Por qué? Porque se ha querido imponer un proyecto político en contra de la mayoría, de casi un 70%, y esto ha llevado al descrédito, al descrédito de ese proyecto político y, por lo tanto, a un coste político también. Y diría una cosa respecto a su introducción, que Cataluña efectivamente tiene una identidad cultural fuerte, como la tienen todas las demás 17 regiones de España, comunidades autónomas. Todos tenemos distintas identidades en distintos países, o sea, como lo tienen los catalanes, lo tienen los andaluces, los gallegos o los riojanos, ¿no? Claro, pero los demás no quieren independizarse, están contentos y felices de formar parte de España. Efectivamente, con lo cual la identidad no es el problema, la cultura no es el problema, el idioma no es el problema, esto es un proyecto político de tres partidos concretos. Ahora, ¿qué ocurrió? Hubo todo este proceso de votaciones, pero ¿se produjo legalmente una independencia o no? No se ha producido ninguna independencia, es completamente nula, por varios motivos. Primero, porque no había ninguna competencia formal de una región, como podría ser una prefectura o una gobernación aquí en Ecuador, ninguna competencia para declarar, ni organizar un referéndum ni declarar una independencia, en primer lugar. Segundo, era completamente nulo, declarado nulo por el Tribunal Constitucional Español, por el Consejo de Garantías de Cataluña, que es un consejo regional, y por los letrados del propio Parlamento. Y tercero, no ha habido ningún reconocimiento internacional, como era clarísimo que no iba a pasar. Por cierto, Ecuador ha hecho dos declaraciones, dos comunicados públicos de apoyo a la integridad territorial de España y de apoyo a la acción del gobierno dentro de la Constitución, el Estado de Derecho y la ley. Ahora todos sabemos que un proceso electoral tiene sus costos, y allí se realizó un proceso electoral. ¿Cómo lo costearon? Bueno, fue una falsificación de la democracia, no fue un proceso electoral, fue un fraude, sin listas electorales, sin interventores de partidos políticos, sin ninguna garantía de ningún tipo, con urnas que aparecían y desaparecían, urnas que eran rellenadas con bolsas de basura negra donde había votos, urnas que aparecían ya llenas, furgonetas que aparecían y desaparecían, y ninguna garantía de recuento. De hecho, el primer dato que se dio al recuento sumaba un 100,88% de participación, es decir, una participación de más de 100%. Eso ya es una gran indicación de que esto no fue realidad. Pero ¿y toda esta farsa cómo se financió? Se financió malversando, desviando unas acusaciones de la Fiscalía, a parte de la sedición y la rebelión, es la malversación, la malversación de fondos públicos, la desviación de fondos públicos previstos para otros capítulos presupuestarios, a lo que era algo en lo que no se tenía competencias, que es la convocatoria de un referéndum. Ahora, este 36%, que ahora es 33% de personas que apoyan la independencia, ¿por qué quieren independizarse? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Qué es lo que no les gusta de pertenecer? Lo que quieren es, el objetivo es la independencia, son tres partidos políticos con unos objetivos, cada uno de ellos distinto, pero que coinciden en la independencia. Yo creo que más que el objetivo es la independencia, pero lo que exponen son pretextos, pretextos victimistas, unos basados en la historia, en la falsificación de la historia, desafortunadamente, en la falsificación de una serie de datos. Una de las cuitas, uno de los motivos es que el Estado no les apoya financiar o que contribuyen más. Te voy a dar un dato. Cataluña, con todo sistema de imposición, de impositivo, paga más el que más tiene, aporta más el que más gana. Y en Cataluña aportan un 5,2% por encima de su renta, son 9.000 millones. Pero Madrid, por ejemplo, y Cataluña son 7 millones y medio, Madrid son 5 millones y aporta un 10%, 20.000 millones, es decir, el doble. Y no hay nadie en Madrid pidiendo la independencia de Madrid. Es una cuestión política, de un proyecto político y dos partidos. Lo que dicen es que aportan demasiados impuestos y eso no se devuelve a la región de Cataluña, sino que aportan al resto del país. Pero usted me está diciendo que en Madrid son menos y aportan más. Efectivamente. Y no solo eso, sino que en Cataluña, además, el Estado ha hecho una inversión en los últimos años de 12.000 millones. Y en marzo, en marzo pasado, 2017, este año, ha hecho una aportación adicional a infraestructuras de 4.500 millones. Aparte de eso, la comunidad catalana, como sus gobiernos se dedicaron a lo que es proyectos políticos, quimeras políticas y no administrar la región, crearon una deuda de 88.000 millones. El Estado creó un fondo de liquidez autonómica y ahí aportó a Cataluña 70.000 millones. A esos 70.000 millones se han añadido, además, 1.800 millones más recientemente. Y es una comunidad autónoma enormemente beneficiada y en cuanto a aportaciones en infraestructura y aportación de liquidez beneficiada por encima de otras comunidades autónomas españolas. ¿Quién es Puigdemont? Y, corréjame usted si estoy pronunciando bien o mal el nombre, este líder que ha promovido este proceso falso de independencia. Pues era un periodista, un periodista de un pequeño medio local en Gerona, que acaba siendo alcalde de la ciudad de Gerona. Y, posteriormente, hace un año, ante los problemas que tenía con la justicia y su incapacitación por parte política, por parte de los tribunales en España, de Artur Mas, su predecesor, presidente anterior de la comunidad autónoma, es elegido como la persona que va a llevar a cabo ese proceso. Y ya ha estado muy poco tiempo y hoy en día se ha marchado del país, junto con cinco consejeros, y por lo visto, según informa la prensa, porque no parecía que iba a comparecer esta mañana, según informa la prensa, está en Bruselas, en Bélgica. Se habría ido a Bélgica. Sin designar a su partido político ni a sus socios de coalición, parece ser. A ver, ¿y qué es lo que está pasando ya a nivel legal? La Fiscalía General ha iniciado varios procesos en contra de Puigdemont y los otros líderes de estos partidos, de estos tres partidos políticos que promovieron esta falsa independencia. ¿Cómo está eso? ¿Y a qué se refiere el artículo 155 de la Constitución? ¿Qué es el que están aplicando en este momento? Bien, son dos planos distintos. El plano del poder ejecutivo, el gobierno, que es la aplicación del 155, que tiene dos apartados. El primero, que establece que cuando se daña el interés general de la nación, de los españoles, o cuando no se cumplen las funciones, se tomará una serie de medidas, que es la segunda parte. Y ahí el gobierno está determinado y el gobierno ha establecido toda una serie de medidas, como dijo el presidente Rajoy, con un mínimo de cambios y con toda mesura. Y ahí se están llevando a cabo por la vicepresidenta del gobierno, que dirige un equipo de todos los ministerios que van a hacer la gestión diaria en el ámbito de la seguridad, el orden público, la sanidad, para garantizar que todo funciona. La autonomía no es que se intervenga, sino que se hace posible su continuidad, la suya y las instituciones. Ese es el plano del ejecutivo. El plano del poder judicial, que es independiente en España, pues ha funcionado lo que tiene que funcionar en un Estado de Derecho. La Fiscalía General del Estado ha analizado una serie de actuaciones y ha presentado ante el Tribunal Supremo una serie de acusaciones, que son para una veintena de personas y son rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Y esto justamente lo ha admitido el Tribunal Supremo esta mañana, según estaba viendo las noticias, para lo que es el Parlamento, la mesa, la presidenta del Parlamento y la mesa. Y ahora está también una acusación, por lo visto ante la Audiencia Nacional, por distintas situaciones de aforamiento, para el antiguo presidente, el vicepresidente y los consejeros. La zona de Cataluña es conocida por ser una zona muy atractiva para la inversión extranjera. Muchas empresas nacionales e internacionales se han asentado en Cataluña, pero en estos últimos años muchas se han ido también. ¿Es este proceso independentista, esta inestabilidad política, digamos, este ambiente raro que seguramente hay allí lo que ha espantado a estas empresas y ha hecho que se vayan de la zona de Cataluña y tal vez de España, o se hayan ido a otras zonas de España? Bueno, se han ido 1.800 empresas desde el 1 de octubre a otras zonas de España, no fuera de España, sino generalmente a otras zonas de España. ¿Por qué? Porque las empresas quieren la seguridad jurídica, quieren la certeza de que su negocio va a poder seguir ejecutándose y además quieren estar en la Unión Europea. Porque otras falacias, otra de las falsificaciones de estos partidos políticos es que una Cataluña independiente estaría en la Unión Europea. Pues no, todos los organismos de la Unión Europea, el presidente de la Comisión, el presidente del Consejo, el presidente del Parlamento y todos los Estados miembros han manifestado claramente que una Cataluña independiente, cosa que no ha pasado ni pasará, estaría inmediatamente fuera de la Unión Europea. Y eso significa que no tiene la cobertura de los fondos del Banco Central Europeo, tampoco tiene las subvenciones agrícolas para las zonas agrícolas ni toda una serie de otros beneficios. Con lo cual, lo primero que hacen las empresas es ponerse a salvo, ponerse a salvo por responsabilidad respecto a sus accionistas y sus trabajadores. Allí en la zona de Cataluña viven un promedio de, o mejor dicho, algo más de 480 mil ecuatorianos, que son obreros, que se dedican, pues son mano de obra muy importante para esta región, pero con esta inestabilidad y con todo lo que ha pasado podrían tener en riesgo su trabajo. Es que esta es una de las grandes irresponsabilidades. El gobierno ha intervenido justamente para que eso no pase. El gobierno está administrando la región para garantizar eso, la estabilidad económica, pero también, no solo las instituciones políticas, la estabilidad económica y también la estabilidad social. Todo este proyecto político, los excesionistas, ha puesto en grave riesgo los empleos, porque hay empresas que han cambiado su sede social, ya han cambiado su sede fiscal, y lo siguiente, y esto pasa muy rápido en la economía, es también llevar sus empresas y puede haber personas ecuatorianos, españoles, italianos, marroquíes, que pierdan sus empleos y eso es una grave irresponsabilidad social. No se puede jugar por un proyecto político con la vida de las personas, ni con su trabajo, ni con el futuro de los hijos de estas personas. Y ahí hay una segunda reflexión. Estos excesionistas que han llevado a cabo en contra del 70% casi de sus compatriotas, de sus vecinos de edificio, de sus compañeros de trabajo, de sus familiares un proyecto político que no comparten, lo han querido imponer, si han tratado así sus compatriotas, a sus vecinos, a sus familiares, ¿cómo tratarán a los extranjeros? ¿Cómo tratarán no solo los ecuatorianos, a los marroquíes, a los turcos, o griegos, o finlandeses que vivan en España? Cuando se han comportado así con los que son más cercanos, ¿cómo se compartirán con los otros? Con lo cual, es un proyecto político que ha fracasado, era un pésimo guión de una mala película dirigida por un director fracasado y ha acabado justamente como tenía que acabar. Una última pregunta, embajador, y más en el día a día de la embajada. Mucha gente está preocupada porque al haber todo este proceso y toda la crisis que hay en este momento en España para poder resolver esta falsa independencia, pues se preguntan si pueden viajar normalmente a España, si pueden acudir a la embajada y pedir su visa normalmente o existe algún tipo de restricción en este momento. Efectivamente, esta situación, esta aventura política de estos partidos en Cataluña ha creado ciertas, como diga yo, inquietudes, inquietudes entre personas que me lo han preguntado incluso a mí directamente y por supuesto todos sí es absolutamente igual, pueden viajar a España con sus visados, no hay ninguna independencia de Cataluña bajo ningún concepto, con lo cual no hay ninguna autoridad en Cataluña que exija ningún otro visado ni pasaporte ni absolutamente nada, es España la administración habitual de la comunidad autónoma y por lo tanto todo sigue como estaba antes. Embajador, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros ayudándonos a comprender un poco más lo que está sucediendo en España, pues fíjese que aquí estamos tan concentrados en lo que sucede dentro de nuestro país con tanto proceso de corrupción, con tantas noticias que se conocen pensando qué podemos hacer, que no nos preocupamos mucho de lo que sucede fuera, pero allá en España existe una gran comunidad ecuatoriana que contribuye muchísimo al desarrollo de nuestro país y por supuesto que queremos saber cómo están y qué es lo que está pasando, además de nuestros hermanos españoles. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y los ecuatorianos en España es una comunidad muy valorada, muy seria, muy trabajadora y que crean también sus negocios en cuanto tienen oportunidad y eso es una gran contribución. Muchas gracias, embajador.